Siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hielo La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso Porque te quiero, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada Es que llamaron a la radio y le querían volver a escuchar Imagina vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Imagina vez digo el diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hielo La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso Porque te quiero, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Imagina vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios, perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hielo La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso Porque te quiero, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero, sigo siendo, sigo siendo Y luego sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu, sigo siendo tu, sigo siendo tu.